...tanto cuerpo esta información. De hecho, esta semana, ayer, antes de ayer, fue cuando se hizo oficial el cambio de equipo de Franela del dominicano Carl Anthony Towns hacia el equipo de los Knicks de Nueva York. Mi querido hermano va a analizar el señor aquí presente, Víctor Pérez Girón, no solamente desde el punto de vista de lo que representa en la cancha, de eso hablaremos todo, sino de lo que representa el que hoy en día el contrato de Carl Towns pase a las filas de los Knicks. Además, Víctor Pérez Girón decía en el aire que hasta la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto, ha tenido que dar su aprobación. Recuerde que en el cambio, que fue de tres vías, que tampoco dijimos la semana pasada, nos sorprendió que había un tercer equipo involucrado. En el cambio de tres vías, el equipo de Nueva York recibe a Carl Towns y a James Nagy, mientras que Minnesota recibió a Julius Randle, Dante DiVincenzo, Keita Bates Diop y una oportunidad de primera ronda en el próximo sorteo de novatos. Y los Hornets recibieron a Denquan Jeffries, Charlie Brown, Dwayne Washington, una oportunidad de segunda ronda en los sorteos del 2025 y del 2026, y una oportunidad de segunda ronda en el 2031, pero además 7.2 millones de dólares en efectivo. Víctor, desenréname esa peluca, por favor. Este cambio toca muchas reglas diferentes, reglas también que se han ido implementando desde el 2023, con ese acuerdo laboral que tiene la NBA, con el sindicato de jugadores y todo eso. Miren, este cambio no solamente es multiequipo y así de último momento llegó el equipo de los Hornets de Charlotte para poder completar el cambio, sino que también es multiliga, yo le estoy diciendo multiliga y ya van a ver por qué. Ese señor que parece irrelevante en este cambio, Dwayne Washington Jr., es el responsable de que la FIBA esté involucrada en este cambio. Y le voy a decir ahora en un momentico por qué, mientras se beben un cafecito. Miren, este cambio empieza desde hace dos meses, con el cambio de Mikael Bridges. Ese cambio de Mikael Bridges, cuando los Knicks hicieron ese traspaso con los Brooklyn Nets, ellos pudieron bien haber enviado más salario del que recibieron en ese cambio y simplemente hacerlo un poquito más rápido. Sin embargo, como agregaron más jugadores, ellos se mantuvieron por debajo de un límite. Ese límite es de 178.1 millones de dólares. Si ellos enviaban más salario en ese momento, entonces se iban a quedar ahí y no iban a tener el espacio suficiente para hacer el cambio que hicieron ahora esta semana por Clark Towns. Clark Towns cobra 42.9 millones de dólares esta temporada. Nada. Ellos tenían que igualar esa cantidad o superarla para no activar otra vez ese límite de salario de 178.1 millones de dólares. Y entonces eso iba a complicar masivamente este cambio y simplemente no lo iban a poder hacer. Entonces, ellos envían a Randall, a Di Vincenzo y a Keita Bates-Diop para el equipo de Minnesota. Con esos tres salarios ya ellos tienen 43 millones. Entonces faltan 6 millones de dólares para poder igualar los 49 de Clark Towns. Me estoy enredando. Tú podías como volver a decirme todo. O sea, no sé, yo siento como que me quedé atrás. Y si yo que creo entender un poco, me estoy quedando atrás, me imagino a la gente allá afuera. Ok. Déjame sintetizarlo un poquito. Por favor, sí. Ok. Ellos tienen que igualar el salario de Clark Towns. ¿Verdad? En la NBA. ¿Quiénes? Los Knicks de Nueva York. Igualarlo es pagarle ellos a Clark Towns. No. Al equipo, el traspaso. En la NBA, cuando yo estoy cambiando un jugador, la suma que yo estoy recibiendo o que yo estoy enviando... Tengo que compensarla. Tengo que compensarla de manera casi igual. No tiene que ser dólar por dólar, pero tiene que quedar más o menos cerca. Entre el margen. O sea, dentro de un margen. Ponemos un caso. Clark Towns vale... 40 millones. 40 millones de dólares. Yo estoy recibiendo un jugador que por contrato vale 40 millones este año y tengo que salir de ese dinero... Tengo que desprenderme de cerca de 40 millones. Que le llegue al otro equipo. Ok. Continúa. Exacto. Entonces, como Clark Towns está por los 49 millones de dólares, ellos tenían que enviar 49 millones de dólares a cualquier otro equipo. En este caso, los Timberwolves de Minnesota. Ahí entonces es donde ellos agregan a Julius Randle, a Dave Vincenzo y a Keita Bates-Diop. Ahí tienen 43 millones de dólares en esos tres contratos. Todavía les faltan seis para llegar a los 49 de Clark Towns. Vamos bien ahí, ¿verdad? Vamos bien. Ahí es donde ellos firman a Charlie Brown, a Dequan Jeffries y a Dwayne Washington Jr. Los firman a los tres a contratos mínimos. Los Knicks los firman para cambiarlos. Para cambiarlos. Firma y cambio. O sea, era firma y cambio inmediatamente. Venga y váyase. Eso se conoce, sign and trade. Eso es firma y cambio. Yo te firmo y te cambio inmediatamente a otro equipo. Número exacto. Este año, Clark Towns va a ganar 49 millones 205 mil 800 dólares. Exacto. 49.2. Caramba. Entonces, casi nada, unos chelitos. Entonces, ellos firman jugadores para completar el cambio. Para poder completar el cambio. O sea, que cuando lo dijimos aquí el sábado pasado, todavía las cosas no eran oficiales, no estaban completas. Exacto. ¿Por qué? Por Dwayne Washington Jr. y ya voy para allá. Entonces, ¿qué pasa? Hay otra regla dentro de las miles de reglas que tiene la NBA y las complicaciones nuevas que tiene a partir de 2023. Hay una regla que dice que si el equipo quiere igualar salario en un cambio, no puede agregar más de un contrato de salario mínimo en el traspaso. Y en este caso, los Knicks están firmando a tres. Están enviando a tres. Entonces, ¿ustedes saben cómo los Knicks resolvieron esa regla? Con tres dólares. ¿Cómo así? No, no, no. Tres dólares. ¿Tú estás jugando? No, espérate. Sí. Con tres dólares, ellos le buscaron la vuelta a esa regla. ¿Por qué? Porque la regla dice que son jugadores de salario mínimo. Si yo cobro un dólar sobre el mínimo, ya yo no estoy ganando salario mínimo. No, no. ¿Qué hizo la ley? ¿Y le sumaron uno a cada uno? No, 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 no. O sea, ¿le sumaron un dólar a cada uno? Ellos le sumaron un dólar a cada uno. No, no, no. A Charlie Brown, a Daquan Jeffries y a Dwayne Washington para poder enviarlos en cambio sin que contaran como jugadores de salario mínimo. Pero espérate. Espérate. Entonces, ahí es que yo voy. Señor, eso es como... Yo lo veo como un insulto. No. Al jugador. No, no, pero... Es que lo que no está prohibido se puede. No, no, pero... No nos detengamos aquí porque tú me estás diciendo que ellos firmaron estos tres jugadores, le pusieron un dólar más que el sueldo mínimo, pero no lo mandan para Minnesota, lo mandan para los Hornets. Así es. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que pasa? El equipo de Minnesota tiene la nómina reventada. Tiene la nómina reventada porque en ese momento, Cactowns todavía estaba ahí cobrando 49 millones de dólares. Rudy Gobert está cobrando todo el dinero del mundo. Entra ahora en vigencia la extensión de Anthony Edwards, de 200 y muchísimos millones de dólares. La extensión también que le dieron a Jalen McDaniels. Tienen la nómina muy abultada. Entonces, ellos están por sobre el segundo umbral de impuestos. Están sobrepasadísimos de nómina y estaban de camino a tener la nómina más cara de toda la liga. Paréntesis. Eso entonces me explica a mí que este cambio es más económico que de resultados en cancha. Totalmente. Porque hay gente que se ha ofendido con Minnesota. ¿Y cómo salen? Un tal Miguel Rivera dijo en revista deportiva. ¿Y cómo salen de Cactowns ahora que tenían algo que podían lograr? Es un tema económico. Para que usted tenga una idea, Cactowns ganó en la temporada que recién terminó, 23, 24, 36 millones y de ahí subió 49. Pero lo que viene después son 53, 57 y una opción de él para la temporada del 27 ganar 61 millones. O sea, ¿había que salir de eso si yo no podía mantenerlo? Pero también dije en revista que parte de la situación es el problema que ellos tienen con el asunto de los dueños que todavía no se ha definido. Tienen un asunto legal que involucraron a la NBA porque entre ellos no se podía, entre Lord y Ale Rodríguez y el dueño actual de Minnesota. Cerramos paréntesis. Sigue. Entonces, ellos le agregan un dólar a cada uno para poder enviarlos en cambio. Minnesota no puede recibir a estos jugadores como están pasados. Cuando ellos hacen un cambio, como están sobrepasados de nóminas, la regla dice que si ellos están involucrados en un cambio, entonces tienen que recibir menos dinero del que envían. ¡Ay, ay, ay! Entonces, por eso es que se involucran los Hornets de Charlotte, los Hornets de Charlotte dicen, miren, nosotros tenemos unos muchachitos aquí, la nómina de nosotros está bajita. ¡Mándamelo! Mándenme todo. Y por eso entonces es que los Hornets de Charlotte reciben a Charlie Brown, a Dequan Jeffries, a Dwayne Washington, y reciben esos 7.2 millones de dólares en efectivo. Además de oportunidades en el draft del 25, 26 y 31. Esos 7.2 millones de dólares en efectivo son simplemente para terminar a los jugadores. A esos tres jugadores, a Charlie Brown, a Dequan Jeffries y a Dwayne Washington, le van a cortar el contrato pronto. Ahorita comienzan a llegar esas informaciones o dentro de la próxima semana. ¿Tú me estás diciendo que ellos han llegado y que no van a jugar con el equipo? No van a ver la luz. Por eso digo, como jugador, ya yo me siento mal y no soy yo. O sea, yo me siento mal y no soy yo. No, tú vas a ver por qué ellos se sienten todos muy bien. No, para darte el dato que tú ahorita dijiste que Rudy Gobert va a cobrar o está cobrando 43 millones de dólares. Anthony Edwards está cobrando 42 millones de dólares más los 49 de Caldón. Tú supiste cuánto va a llegar. Entre jugadores ya estaban pasados del tope salarial. Se iban. Entonces, 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 por eso es que se involucra, Charlie, para que entonces el equipo de Minnesota pueda recibir menos dinero del que están enviando en el cambio y el cambio pueda ser legal. Déjame ver qué más se me queda aquí. Entonces, estos tres jugadores... La FIBA, ¿qué tiene que ver con esto? Perdón, perdón, perdón. Vamos para allá. Pero tú dices que estos tres jugadores, Dequan Jeffries, Charlie Brown Jr. y Dwayne Washington Jr. no van a tirar una con el equipo. Posiblemente no vean la luz del día. Entonces, la pregunta de Miguel es válida. ¿Qué pasa con la FIBA? ¿Por qué tú mencionas que la FIBA tiene que ver con esto? ¿Por qué tiene que ver la FIBA? Por el señor Dwayne Washington Jr., que al momento del cambio, él estaba jugando en Serbia. Dwayne, sí. Pero no sabía él que estaba en esos libros. Pero perdón, perdón, perdón. Él está jugando en Serbia, pero los derechos de él en la NBA pertenecían... A los Knicks de Nueva York. A los Knicks. Y eso es válido. Sí, los derechos de Dwayne Washington pertenecían o pertenecen a los Knicks de Nueva York porque él era parte del equipo el año pasado y jugó también en la liga de verano con los Knicks de Nueva York. ¿Qué pasa? A la NBA no le importa si tú firmas un contrato con otro equipo en otro país. Simplemente a ellos... Te consideran agente libre, aunque estés bajo contrato. Tú puedes tener un contrato de 80 millones de euros en la Euroliga y la NBA no tiene que ver con eso. En los libros de la NBA, usted es un agente libre porque no estás jugando con un equipo de la NBA. En el caso de Dwayne Washington, él ya había jugado con el Kaka Partizan en Serbia. Ya había jugado dos partidos. Y no solamente que él había jugado dos partidos, sino que él estaba yendo bien jugando allá en Serbia. Los Knicks eligen específicamente a Dwayne Washington porque era un jugador al que ellos tenían derechos y se les hacía más fácil con Dwayne Washington para hacer esa firma y cambio porque ya ellos tenían los derechos del jugador y estaban pasaditos de nómina. Entonces, por eso necesitaban un jugador que ellos tuvieran el derecho sobre él. Entonces... Es bueno recordar, ahora que tú dices eso y preparas el próximo punto, que la NBA tiene eso como los dueños del baloncesto mundial que son. Un jugador cae en el draft. Por ejemplo, le pasó a José Piculín Ortiz en el año 87, si mal no recuerdo, que cae en el draft, en el sorteo, lo toma Utah y él no quiere jugar con Utah. Y se fue. Se fue para Europa, se fue a jugar baloncesto por otro lado. Pero cuando regresó a Estados Unidos, dice, sí, pero los derechos tuyos los tiene Utah. Le pasó a Ricky Rubio, que Ricky Rubio lo toma el equipo de Minnesota. 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 Y él siguió jugando en España, pero cuando llegó a Estados Unidos, le pertenece a Minnesota. Entonces, es lo que tú dices, fuera de Estados Unidos, son agentes libres, pueden firmar con quien quiera, aunque los derechos en Estados Unidos no tendrían un equipo. Así es. Continúa. Entonces, para él poder firmar el contrato con los Knicks de Nueva York, él necesita, Dwayne Washington, estoy hablando de Dwayne Washington, él necesita un permiso de la FIBA. La FIBA le da una carta, se llama, en inglés se llama Letter of Clearance, es básicamente un permiso, de poder entonces salir del contrato que tiene actual en Serbia, poder firmar con los Knicks de Nueva York y entonces ser traspasado. Entonces, él básicamente tuvo que hacer este proceso dos veces. Tuvo que hacer el proceso, primero para poder firmar con los Knicks de Nueva York y entonces va a tener que hacer el proceso nuevamente para terminar el contrato con los Hornets de Chardot, porque ahora va a pasar para el equipo de los Hornets y entonces volver al equipo donde está en Serbia. ¡Mi Dios! Entonces... Esto es un arrozco. Y uno de que, ¡ay, sí, ya, Calen en Nueva York! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo, eh! Ahora, ahora, tenemos que irnos a la pausa en dos minutos, Víctor. Completame ese comentario que tú tienes, porque yo quisiera que después de la pausa, aquí, este panel, me diga quién tiene la fuerza en Nueva York como para provocar todos estos movimientos porque quería tener el Cactáns ahí. Así es. Entonces, básicamente, estos jugadores, los tres jugadores que estábamos mencionando, salen muy beneficiados y principalmente el mismo Dwayne Washington también, porque para otra regla, en la NBA, es si a un jugador tú lo vas a meter en un contrato de firma y cambio, el contrato tiene que ser por lo menos de tres años, ese es el mínimo, tiene que ser un contrato de tres años, pero solamente le tienes que garantizar el primer año. Entonces, Dwayne Washington, Daquan Jeffries y el otro jugador, ese primer año de contrato está completamente garantizado. Entonces, Dwayne Washington, por hacerle el favor a los Leeds de Nueva York de dejar de jugar en Serbia un par de semanas, poner su nombre en un papel y devolverse para Serbia otra vez, se va a volver beneficiado con 2.3 millones de dólares. Ay, Dios, yo me voy, yo me voy, que me llamen. Ahora sí, más un dólar. Más un dólar. Más un dólar. Más un dólar. Eso es, todo el día del mundo 40 pesos, como decimos aquí. Ya entiendo, me siento menos mal ahora. Yo sigo sin entender. O sea, tengo mi cuarto asegurado. Sí. Yo sigo sin entender. Yo sigo sin entender por qué la necesidad de los Knicks, ahora, si entendí, con lo que tú estás comentando, la necesidad de Minnesota de salir del contrato de Car Towns, que repito, este año va a ganar 13 millones más que el año pasado, pero el año que viene va a ganar 4 millones más que este año. O sea, estamos hablando de 49 en el 2024, 25, 53, 25, 26, 57, 26, 27, y opción del jugador de 61 millones, que ustedes saben lo que sucede cuando es opción del jugador. No, no siempre. ¿Cómo así? No, no siempre. Pero, les respondo la pregunta rapidito de por qué los Knicks de Nueva York que están haciendo, moviendo cielo, mar y tierra para armar este equipo, dándole el dinero que le dieron a O.G. Anunobi, dándole, haciendo ese traspaso por Mikael Bridges, buscando a Car Towns y buscándole la última quinta pata del gato para poder incluirlo ahí. La respuesta es los Boston Celtics. ¿Qué?